Y seguimos en la mañana de Entre Surcos y Corrales, como todos los martes, con el tradicional informe de invernada, de cría, de gordo, en los diferentes remates, tanto en los físicos, en los por internet, y también en los televisados. Una semana más que importante, con 13 subastas, en lo que fue una semana atípica, porque arrancó el sábado y terminó el pasado sábado, con el remate de Ledesma y Arana, en la Sociedad Rural de Tandil, producto de las suspensiones. Había arrancado un sábado la venta de Martín y Alonso en Corrales, y terminó un sábado en el remate en Tandil. Más de 46.000 animales, 46.000 animales tenemos en nuestra base de datos, y vamos a estar dando a conocer la importancia que tuvieron los mismos, porque tenemos, arrancando por la hacienda la balanza, 4.049 animales. Vamos con los valores que tienen que ver con una semana importante la que pasó para el gordo, con un mercado de linier que apuntó para arriba y no le fue en saga los remates regionales. Arrancamos con la categoría de vacas. Las vacas gordas fueron 918, 17,40, 25, precio máximo, 21,60 el promedio. La manufactura y conserva, 702 en total, de 7,50 y hasta 22, promedio 15,42. Y las vacas holandos fueron 40, de 15,50 y hasta 24, promedio 19,03. 195 toros, entre 11 y 25 pesos, 19,11. 153 novillitos, de 26 y hasta 35, promedio 29,41. Y fíjese en la placa, mi amigo, 1.157 novillos y 852 vaquillonas. El promedio similar al mercado de linier. 23,60 para los novillos, de mínimo 34 de máximo, promedio 30,20. Y 852 vaquillonas, entre 24,20 y hasta 34, promedio 30,47. En el total del mes, 8.145 animales. Y tenemos que arrancar con la invernada, con los terneros y con las terneras. Remates especiales, los que se estuvieron dando en el marco de Espoagro, el que dio Rosgan, el gran remate que concretó la firma Campos y Ganados y para finalizar, algunos vientres y algún gordo con destino de exportación a cargo de Sáenz Valiente, Burluch y compañía. Arrancamos con el precio de los terneros, los de menos de 160 kilos, entre 33,90 y 43,90. El promedio general, 38,58 pesos al bulto, 5.582. De 160 a 180 kilos, de 31 y hasta 40,70, promedio 36,69. El bulto, el promedio 6.360. De 180 a 200 kilos, 28,25. 40,70, promedio 37,05, al bulto 7.120. De 200 a 230 kilos, 31,55. 40,20, promedio 36,52, al bulto 7.795. De 230 a 260, 28,65. 38,20, 33,79. Si hablamos al bulto, 8.267. De 260 y hasta 300, 25, 33,70. 30,59 el promedio, 8.475. Y por último, los nomillos de más de 300 kilos, de 23 y hasta 36, promedio 27,28, al bulto 10.501 pesos. 26.645 terneros machos, para un total en el mes de 43.464 terneros. Lo mismo sucedió con la ternera, la misma categoría, con el mismo quilaje, y comparado a la semana anterior, entre un peso y un peso con 50, más arriba el promedio. Arrancamos con las terneras, las de menos de 150 kilos. En total esta semana, 12.589. De 30,51 y hasta 46,67. El máximo esta semana, para una ternera, promedio 39,51, al bulto 5.282. De 150 a 170 kilos, 32,65, 41,10, promedio 35,98, al bulto 5.936. De 170 a 190 kilos, 29,26, 41,80 el máximo. Se dio con unas terneras coloradas en el remate del Rosgan, vendidas por Alza, González y compañía. El promedio 36,01, al bulto 6.606. De 190 a 210 kilos, 31,31, 40 y hasta 35,94 el promedio, el bulto 7.273. De 210 a 250, 28,64, 36,50, 33,52, promedio 7.638. De 250 a 2.90, 26,91, 31,03, promedio 28,32, al bulto 7.491. Y por último, las vaquillonas de más de 290 kilos, 20,50. 26,97, promedio 25,95, al bulto 7.990. Esta semana, 12.589 terneras, de un total de 21.032 en lo que va de este mes de marzo. Y nos queda para el final lo que tiene que ver con los vientres. También buena la colocación. 4.673, de un total de 8.112 en el mes. Vamos con los valores que tienen que ver con las vaquillonas, con las vacas y con los animales con cría. Vaquillonas con garantía de preniés, 855 en total. De 10.800 y hasta 14.900, promedio 13.281. La vedette, la vaca nueva con garantía de preniés, 397 en total. El mismo precio mínimo que la vaquillona, 10.800. Casi idéntico, el máximo, 14.600. El promedio, 12.937. También buena la colocación de la vaca medio uso con garantía, 171 en total, 7.900, 11.500, promedio 10.024. Por último, las vacas usadas con garantía, la más numerosa, 592, 5.400, 9.900, promedio 8.797. Pasamos a los vientres con cría. La vaca nueva con cría, 383 en total, 7.250, 9.700, el promedio 8.807. La vaca medio uso con cría, 828 en total. 6.250, 8.430, el promedio 7.390. Para finalizar, la vaca usada con cría, 1.014 en total, 4.250, 7.400, el promedio 6.021 pesos. Una semana más que interesante, la que finalizó de sábado a sábado, como le dije en el comienzo del informe, que arrancó con Martín y Alonso y terminó con la Edés Mayarana en Tandil, uno en Suárez, otro en Tandil, y que en el medio pasó por diferentes remates importantes. Los mismos que se van a estar concretando esta semana, que están programados y esperemos que la lluvia caída en gran parte del país no complique la realización de los mismos. Seguimos en este martes, en la mañana de Entre Surcos y Corrales, junto con Pablo Retondo.